12 con 11. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, hizo mención al caso de la empresaria Jacqueline Martínez a propósito del giro que dio este caso al quedar detenidos un tío y un primo de la empresaria. Además, también hizo referencia a dos sujetos capturados a inicios de este año y que inexplicadamente volvieron a soltar. El ministro responsabilizó al Ministerio Público diciendo que el secuestro se hubiera podido evitar si es que el fiscal responsable hubiera hecho bien su trabajo. Ante ello advirtió que también se debe desterrar la mala costumbre de la policía sobre el tráfico de influencias en los cambios de colocación. En otro momento señaló que el Ministerio Público hace daño a la ciudadanía en esta situación en la que libera delincuentes que son detenidos por la policía pero que inmediatamente son puestos en libertad. Santibáñez consideró que el trabajo de la Policía Nacional no estaría recibiendo apoyo debido a que los agentes realizan las capturas correspondientes pero hay fiscales que los dejan en libertad a pesar de las pruebas y elementos de convicción presentados. Hay fiscales absolutamente comprometidos y lamentablemente las últimas acciones nos están demostrando que eso en el Perú no está ocurriendo. Para que tengas una idea y esto lo voy a informar a los ciudadanos, el año pasado Ciudadanos su policía detuvo aproximadamente a 203 mil personas en flagrancia, es decir, delinquiendo. Solamente el 2% está hoy en prisión y ese es trabajo de la Fiscalía porque la policía lo que hace es capturarlos, detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Si están en la calle es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y te voy a contar algo. Imagínense, en el último secuestro que se dio aquí en la ciudad de Lima de esta empresaria, lo que ocurrió es que los primeros capturados fueron cuatro personas, cuatro delincuentes. Un joven primero, ¿no? El delincuente ese que estaba rankeado. Pero de estos delincuentes, dos de ellos, dos eran secuestradores o son secuestradores rankeados que en el mes de febrero y marzo ya habían sido detenidos por la policía, ya habían sido puestos a disposición del Ministerio Público. La gran pregunta es, ¿qué hacían en la calle? Entonces significa que este secuestro se pudo evitar si alguien hubiera hecho su trabajo. Pero lo que ocurre, como tú dices, es que la pata, ¿no? Yo creo que la pata no está coja, la pata está rota. Y nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su trabajo. He tenido, en ese sentido, una reunión muy espontánea con la nueva Procuradora General de la República, la doctora Carguajulca. Y le he pedido y le he solicitado, en nombre de la institución policial, sostener una reunión para iniciar un proceso en donde denunciemos penalmente a los fiscales y a los jueces que no cumplan su trabajo. Porque eso es estar comprometido con la corrupción y formar parte de la organización criminal. El no cumplir con su trabajo es dejar en libertad a delincuentes, a personas que son capturadas en flagrancia y con las cuales se encuentran con todos los graves y fundados elementos de convicción para solicitar su internamiento en un penal. Eso es no cumplir con su trabajo.